Música Cuento una leyenda Que todos nacemos con un hilo rojo, invisible Atada a la persona que amaremos por siempre Sin importar el tiempo, el lugar o la circunstancia El hilo se podrá estirar, contraer o enredar Pero jamás romperse Música Si pudieras ver como estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo perdí De lunes a jueves se dice inojar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me peladoro tanta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso te has escondido Llevo cinco copas de mujer Pensando en usted Te prometo ya pagué lo que fallé Cuando suelte ese bobo tú me llamas Que te recuerde todos los besos que te daba, baby Dime dónde estás, no te consigo Cuando borracho es loco, quiero estar contigo Hoy no somos nada Ni amigos ni enemigos Pero cuando tomo pienso en darte castigo, yeah Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Vas con otro pero sé que tú me amas, me amas Yo no se lo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Vas con otro pero sé que tú me amas El lunes se vuelves a disimular Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro esta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Me estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Tú sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás conmigo Hermosa mamá Yotra, Yotra La Riova Luis Figueroa Sancho Sanz Sky Y rompiendo el bajo I've been Messed all over me Been inside you I can't love Y sin importar el tiempo O A dónde No sé de la vida El hilo puede que se estire Puede que se enrede Pero nunca se va a romper